¿Y qué siente cuando escucha a los precandidatos, a los Bordaberri, a Morín, a Larrañaga, a la calle, Pou, hablar con tanto énfasis, mal la educación en el país, de lo que ha hecho el Frente Amplio al frente del gobierno en materia de educación? Bueno, nosotros como sociedad, y en mi caso particular como estudiante y como docente, vivimos los gobiernos blancos y colorados en educación, con salarios de hambre para los docentes, con la falta absoluta de mantenimiento y edilicio, muchas veces donde ni siquiera teníamos para limpiar un baño, o para cambiar un vidrio, en donde recibíamos clase en los pasillos, o muchas veces directamente no había ni siquiera centros educativos nuevos que estamos abriendo todos los días. Entonces, yo siento un poco de vergüenza ajena, porque creo que un poco los precandidatos deberían de pensar qué es lo que hicieron ellos cuando gobernaron y cómo nos dejaron el sistema educativo con la ausencia absoluta de mantenimiento y con salarios de hambre para los docentes. Eso no significa que nosotros no tengamos todavía cosas para mejorar, sí que las hay, y muchas, pero creo que hay que ser un poco autocrítico en cómo se actuó antes, como para ahora alzar la voz diciendo demagógicamente que se va a invertir lo que nunca se invirtió. Y nosotros podemos decir que vamos a invertir el 6% porque dijimos que íbamos a invertir el 4,5%, lo hicimos, y ahora estamos diciendo que vamos a impulsar todavía más la educación y lo vamos a hacer como antes cumplimos con el 4,5%. Gracias. Gracias.